Día de presentaciones oficiales para el ALBA en el Carlos Belmonte. Esta mañana se ha presentado a Néstor Susaeta, John Erice y Chus Herrero. Los nuevos refuerzos poseen sobrada experiencia en segunda división e ilusión por participar en este proyecto. Tengo que agradecer la predisposición desde el primer momento que mostraron para apuntarse a este proyecto y es de agradecer tanto por su parte como por parte de su entorno las facilidades que dieron para que se lleve a cabo la contratación. Chus Herrero llega libre proveniente de la anorthosis chipriota. El veterano defensa central vuelve así a casa tras su aventura en el extranjero. Mi mujer y mi familia hemos preferido volver. Aparte de que el Albacete ha estado interesado desde el principio y ha puesto muchas ganas de que yo viniese y eso es primordial. Por su parte, Susaeta viene de disputar cuatro temporadas en el Oviedo, siendo uno de sus hombres clave. Destaca el apoyo de Nico Rodríguez en unas negociaciones que no fueron sencillas. Y la figura de Nico para mí es fundamental en todo esto. Es una persona a la que conozco desde Alcorcón. Siempre he mantenido un muy buen trato con él. Erize compartió esos cuatro años en el Oviedo con Susaeta. El Navarro llega para aportar jerarquía en el centro del campo. Cada uno tiene que aportar sus características. No todo el mundo puede ser igual, ni en cuanto a carácter, ni en cuanto a cualidades puramente futbolísticas. Uno es más rápido, otro es más lento, otro salta más, otro es fuerte, otro golpea bien. Cada uno tiene que poner lo suyo a disposición del equipo y eso es lo que voy a hacer. Desde el club se busca hacer oficial la llegada de un lateral derecho próximamente. Mientras tanto, la presentación de Jeremí Pela será esta tarde a las cinco y media. Bueno, estamos para ello.